Chavales, PES 21, Junio, comenzamos Hola amigos, bienvenidos al canal de PES Forever De vuestro amigo José PES Forever comentando Y ya toca, chavales, empezar ya a hablar de PES 21 Como sabéis, chavales, ya se acerca el mes de Junio Que es clave, clave, clave en el mundo de los videojuegos Como sabéis, siempre se ha celebrado la E3 ese dicho mes Y se han sacado novedades de varios títulos Entre ellos Pro Evolution Soccer y FIFA Aparte, a partir de Junio empezaron también a salir muchas informaciones De la nueva Next Gen Así que amigos, suscríbete al canal, revienta el like, comenzamos Amigos, como sabéis, en Junio siempre Konami Siempre Konami saca información del nuevo título De Pro Evolution Soccer Lo que pasa que este año, debido a lo del tema que te quema Por no decir nombre Si no nos cruje de YouTube Konami ha ido retrasado No Konami, sino todas las compañías de videojuegos Pero según las informaciones Va a seguir el rumbo Marcado desde antes Que pasara todo esto Como sabéis, amigos, las nuevas consolas de nueva generación Saldrán a final de año Sony Playstation 5 y Xbox Series X Vale ¿Qué pasa? Como sabéis, cada año es el E3 Este año se ha cancelado por tema de lo que hemos dicho Y habrá conferencias en streaming Vale Como sabéis, la conferencia de EA Sport La va a hacer el día 11 Si no me equivoco Va a mostrar los nuevos títulos de EA Sport Ya saldremos de duda Si va a ser para nueva generación O actual generación Y como sabéis, Konami Siempre, siempre, siempre Konami Entre el día 9 y el día 11 Siempre ha sacado Información Del nuevo PES Sea ya el teaser Como sabéis, el teaser es un pequeño trailer Que siempre lo sacaba O algunas novedades del dicho juego ¿Qué pasa? Que como sabéis, este año vamos a atrasar con el DLC 7.0 Y muchos están diciendo por las redes Entonces, José El DLC 7.0 Si sale el día 4 de junio Konami No creo que saque la información del PES 21 tan rápido Porque si no El dicho DLC No tendrá tanta repercusión No pasa nada, amigos ¿Por qué? Porque el mes de junio tiene 30 días Si no me equivoco, ¿no? Es un mes, ¿no? Yo creo que Konami le ha hecho bien Entre comillas Sacar el día 4 el DLC de la Euro ¿Por qué? Te voy a decir el por qué Porque ellos saben que EA Sports va a sacar su información En las primeras semanas de junio ¿Qué pasa? Te saco el DLC el día 4 Y la gente Y los usuarios de PES Están entretenidos No le echan tanta cuenta A lo que informe EA Sports Es mi opinión, amigos Y después Dejamos que EA Sports saque su información del juego Y nosotros la sacamos A la semana siguiente Que es lo que se supone que debería de ser Que la información del PES 2021 Salga la misma o la siguiente semana De que EA Sports saque la información Aunque, amigos Aunque Todo esto va entre comillas Aunque siempre, siempre Konami Ha sacado información sobre el día 9 O el día 10 de junio Siempre Sea un teaser O un trailer Así que, amigos Toda la información Que tengamos en el canal La traigaremos en directo para vosotros Así que el mes de junio, amigos Coger un calendario El mes de junio Marca la casilla Porque el mes de junio En el canal de PES4Ever10 Va a salir Vamos a darle más cabida a la información Así que no van a estar todos Vídeos de Bigamaster Y demás Información, información, información De PES De la Next Deck Gen De todo Lo que veamos interesante Traeremos al canal Amigos, aquí estamos en el tutorial De nuestro amigo Galvani Ojo a esto también Que lo vi interesante Y digo, vamos a traer Estoy contigo Creo que el 16 O durante esta semana El 16 serás El teaser de PES21 Calendario El 16 Del teaser 21 Este chaval se equivoca poco Se equivoca, pero se equivoca poco Por eso Me fío mucho De nuestro amigo Galvani O sea La semana del 16 Es después De 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 la información De EASPORT Del FIFA 21 Como sabemos Lo ven La semana justo después De la formación Del FIFA 21 Konami no puede esperar demasiado Y como siempre La preventa De la empresa Siempre es esencial En las ventas Y el marketing Pero No descarten nada No descarten nada Antes de la competencia También También Aquí hay dos jugadas De Konami O puede ser Amigos Antes del 11 Es cuando presenta Es cuando presenta EASPORT O Después Del 11 Dejadme en los comentarios Que opináis vosotros Yo mi opinión Que Konami va a sacar El DLC de la Euro Nos va a tener entretenido Si es un gran DLC Un gran DLC Digo Un contenido potente Un contenido Que tenga La eliminatoria Tenga los estadios Como hemos dicho Este guapísimo Pues entonces Nos entretenemos Y bastantes youtubers Vaya a ver Vaya a ver Que el día que salga El DLC de la Euro Vaya a ver Bastantes youtubers Que habitualmente Sube poco PES Que suban la Euro Seguro Y ya sabéis Por lo que en vivo Tiene la gente entretenida Y dice Vaya bueno Que saqueas por Es un trailer O lo que quieras De el de Figo 21 Vale Y después Yo contrataco Saco Mi nuevo PES O mi nuevo trailer ¿No? ¿Qué pasa chavales? Ahí En mes de junio Deberían de decirnos Deberían de decirnos Si los juegos Serán para la next gen También O solo serán Para la De generación Actual Así que amigos Estar atentos Lo digo Les vuelvo a decir El mes de junio El mes de junio Como sabéis Los videojuegos Es uno de los meses Más importantes Junio Y agosto Son los meses así Pero junio Es el más importante Porque ya empieza La nueva temporada Y empieza a saltar Salir información Filtrada Información Oficial Así que amigos Junio Es tu canal PES Forever Activa la campanita Notificaciones Que yo estoy Te dando un poquito De por culo En la página Voy a mostrar Mery Station Y como sabéis Aquí tenemos los horarios De las conferencias En cual ninguna Aparece con AMI No sé si con Avilar Como siempre lo hace Por libre Y aquí tenemos Como sabéis La E3 Se ha cancelado Pues las compañías Como eSport Xbox Sony Epic Games Playstation 2K Y Steam Van a hacer Streaming A partir de junio Así que lo que vuelvo A repetir Lo vuelvo a repetir El mes de junio En el canal Quitando la euro Quitando la euro Poquito Subiremos ya De PES 20 Subiremos la euro O la liga master Lo que nos quede De la liga master Y Y ya Información 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 Porque es lo que viene Y es lo que interesa En ese mes Como sabéis La euro La 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 E3 2020 Se ha cancelado Y aquí vemos Los eventos Que van a tener En el mes de junio Del 9 Al 11 de junio Futuros juegos Van a Van a Salir Lo ves La La fecha gorda Que todos dicen Es desde el 9 Yo pondría Desde el Nueva Al 15 de junio La primera La primera quincena De junio Es clave Para el futuro De los nuevos Video juegos Nuevos Títulos Triple A Como se puede decir Y títulos Y las cosas Que saquen Sony Xbox Y compañía Así que chavales Aquí lo tenemos EA Sport Lo va a hacer El día 12 A la una de la mañana Presentará Sus próximos juegos Konami Yo creo que estará Entre el 9 Y el 15 Entre el 9 Y el 15 Konami Seguro No se puede quedar Fuera No se puede quedar Fuera Cuando todas las compañías Todas las marcas De videojuegos Todas las empresas Están mostrando su contenido Konami no se puede quedar Agazapado Konami Del 9 Al 15 A sacar información Del PES 21 Bueno chavales Dejarme en los comentarios Muy importante Que opináis vosotros De Del PES 21 Que opináis vosotros De Konami Que va a sacar la información Se lo creéis No se lo creéis Yo os digo Os aseguro Que junio Es el mes Es que junio Es el mes Si en junio No presentan nada Apague Vámonos Chavales Yo creo Mis cábalas Y la que dice En la comunidad Del día 9 Al día 15 Por ahí Estará el nuevo trailer De PES 21 Y ya veremos Si corre Next Jam Corre Generación actual O no se Ya veremos Porque a lo mejor Tampoco No se sabe todavía Ni como La consola de Sony Perfecta No la han presentado En sociedad No se amigos Esta temporada Verde a mi Viene un poquito Compulsa Con lo que ha ocurrido Y vamos un poquito atrasado Si no hubiera pasado Todo esto Yo creo que ya Haberan salido alguna Que otra Información veraz Así que amigos Lo vuelvo a decir Junio Canal PES Forever 10 Información De PES 21 Al día ¿Vale? De PES 21 De PES 21 FIFA 21 Xbox Series X PS5 Así que amigos Suscríbete al canal Revienta el like Nos vemos ¡Adiós! Jessica y